El Equipo de Investigación Paranormal Morrill Presenta El expediente del Dr. Ian Stevenson Primera parte Ian Prettman fue un bioquímico, doctor en medicina y profesor universitario de psiquiatría. Hasta su jubilación en el año 2002, fue jefe de la División de Estudios de Percepción en la Universidad de Virginia, en la cual se realizaban los estudios de fenómenos paranormales. Stevenson consideraba que el concepto de la reencarnación podría complementar a los estudios de herencia y medio ambiente para ayudar a la medicina moderna a entender aspectos del comportamiento humano y su desarrollo. Viajó exhaustivamente durante un periodo de 40 años para llegar a investigar más de 3.000 casos de niños que hacían pensar en la posibilidad de vidas pasadas. Investigó casos en África, Europa, India, América del Norte y del Sur, llegando a acumular cerca de 55.000 millas al año entre 1966 y 1971. Informó que los niños que estudió normalmente empezaban a hablar de sus supuestas vidas pasadas entre los 2 y 4 años y que dejaban de hacerlo hacia los 7 u 8 años con frecuentes menciones de haber fallecido de una muerte violenta. Y lo que parecían ser claros recuerdos de la forma en que murieron. Stevenson Después de entrevistar a los niños, sus familias y otras personas, Stevenson intentaba identificar si había existido una persona que satisfaciera las diversas afirmaciones y descripciones recogidas y que hubiera muerto antes del nacimiento del niño. Ian veía la reencarnación como la supervivencia de la personalidad después de la muerte, aunque nunca sugerió un proceso físico mediante el cual la personalidad pudiera sobrevivir a la muerte. Fue autor de varios libros, incluyendo 20 Case Suggestive of Recarnation, traducido al español como 20 casos que hacen pensar en la reencarnación, y Children Will Remember Previous Lives, que traduce los niños que recuerdan sus vidas pasadas, entre otras grandes obras, siendo estas dos las más reconocidas. Los suscriptores más fieles recuerdan que hace 7 meses subí un video donde relataba el misterioso caso de las hermanas Pollock, extraído de una de sus investigaciones, pues debido al interés que despertó este caso en nuestra audiencia, hemos decidido traer hasta ustedes. El asombroso caso de James Leninger Esta es la historia de un niño llamado James Leninger, que desde muy pequeño, sentía una fuerte atracción y gusto por los aviones de aspas y modelos clásicos. A la corta edad de dos años, James empezó a tener sueños recurrentes con aviones de guerra en combate. A medida que pasaban los días, los sueños eran más intensos, a tal punto, de despertar al niño sudando, agitado, llamando a sus padres. El niño decía ver destellos de luces, y ver aviones en combate, lo cual le generaba mucho estrés y pánico. Cierto día, su padre quiso darle un regalo. Le compró a su hijo un avión réplica para que jugara con él. El niño conocía a la perfección cada parte del avión, incluso mostrando la diferencia en su colección de aviones entre un caza y un bombardero. Sus padres inquietados interrogaron al niño, tratando de obtener más información. Le preguntaron qué clase de avión era el que aparecía en sus sueños, a lo que el pequeño respondió que era un caza modelo corset. El niño empezó a dibujar lo que veía en sus sueños, imágenes de un combate y fuego cruzado. Luego de un tiempo y de que su familia conociera el caso, su abuela le recomendó visitar a un terapeuta experta en temas de reencarnación, la experta Carol Bowman, quien aseguraba que muchas veces los muertos regresaban en otros cuerpos. Los padres desesperados accedieron ante la propuesta de la abuela. Las terapias tuvieron éxito, ya que el pequeño, alentado por sus padres, empezó a revelar más información sobre su vida anterior, donde efectivamente fue un piloto de la Fuerza Aérea Estadounidense, y su avión era un corset que había sido alcanzado por fuego japonés. Dentro de sus precisas declaraciones, reveló códigos estratégicos, zonas de combate, y hasta el portaaviones al que pertenecía, llamado Natoma. Y lo que le daría mayor peso a su testimonio, el nombre que mejor recordaba, el de su amigo y compañero, Jack Larson. Sediento de curiosidad, el padre se puso en la tarea de buscar punto por punto la larga lista de detalles dada por su hijo. Y efectivamente, en los registros históricos, encontró que el portaaviones Natoma Bay, custodiaba al Océano Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, y que Jack Larson, era un veterano de guerra que residía actualmente en Arkansas. Y para su sorpresa, dentro de los archivos del escuadrón, la única baja en combate correspondía a un joven y habilidoso piloto, llamado James Houston Jr., quien fue dado de baja el 3 de marzo de 1945. Al buscar en el directorio, el padre contactó al veterano de guerra Larson en Arkansas, quien, en una larga charla, confirmó que James Houston había sido alcanzado por fuego enemigo, en una maniobra evasiva. Luego de una exhaustiva búsqueda, dieron con el paradero de una familiar del fallecido piloto, Amy Houston Burrell. Quien accedió a enviar fotos de su familia al niño, en una de ellas aparecía el piloto al lado de su aeronave. Al revelársele la historia a Amy, ella creyó el testimonio, y conmovida con lo sucedido, quiso conocer en persona al niño, al cual, trató durante varios años, para posteriormente asegurar que se trataba del mismo piloto reencarnado. James Houston Jr. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con más amantes de los fenómenos paranormales. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que estés al día con nuestro contenido. ¡Suscríbete y activa la campana de notificaciones para el video! ¡Suscríbete y activa la campana de notificaciones para el video! ¿Qué pasa?